Hola, hola señores, voy a ir por una pizza de barbacoa Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar Un trozo bien grande, guau Deja saber que es todo el queso ahí Bueno, aquí lo vamos, mira, mira El trozo de barbacoa, vale Todo esto de barbacoa, bueno, bueno Vamos pa' acá Poner cartoncito aquí Para que no se caiga por si acaso Se me cae el teclado, mira, ves como cae Debajo, mira Coloco el cartón aquí, el teclado Por si acaso, osea que lo comió Bien, bien Esto es la placa, vale Tiene jamón Aquí vemos el jamón, ¿no? Bueno, barbacoa, carne Creo que es Este jamón ahí En el cheto No, no, no No, no, no No No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo voy a dar. Un 5 tampoco. Le doy un 7. ¿Cuáles son mis pizzas favoritas de PacoA? Las de Telepizza. Estas son riquísimas. Riquísimas. Esto no tiene consistencia. Esto no tiene consistencia. No tiene nada. Esto no tiene consistencia. No tiene nada. Está para culo. Bueno. Esto. Oh, niño. ¿Vale? Bueno. Voy a dejar de jugar con lo mío, ¿vale? Ya va a venir. Un niño ahí. Y tu casa, tu casa. Bueno, señores. Espero que os haya gustado. Bueno. Un poquito frío. Pero... Ven. Esto es carne, eh. Ya qué asco. Ya está la asco. la barbacoa es rara me imaginas va a salirte de que uno solo está raro la barbacoa es rara 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 Bueno señores, espero que os haya gustado este vídeo, denle like y si queréis más, chao. Bien.